Debido a las inclemencias meteorológicas y para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, el Cementerio Municipal San José se ha encontrado cerrado este jueves hasta el fin del aviso amarillo por fuertes vientos. Así lo ha comunicado la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, que también anunciaba los horarios en los que permanecerá abierto en los próximos días. Mañana viernes, día 3 de noviembre, se podrá visitar el Cementerio Municipal desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Tanto el sábado, día 4, como el domingo 5 de noviembre, el horario de apertura del Cementerio Municipal será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además, las misas de difuntos, que en un principio iban a celebrarse en el propio Cementerio Municipal, eran trasladadas de forma extraordinaria a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. De esta manera, el Templo Parroquial acogerá una de estas celebraciones mañana viernes 3 de noviembre a partir de las 7 de la tarde.